antes de todo les invito a que se suscriban y den like comenten que tal les parece este vídeo y si tienen alguna sugerencia nosotros estaremos felices de si comenten ustedes que les cuesta y comentar y ponerlos algo y hoy tenemos invitadas porque más más de lento lo vamos a mostrar pero nos presentamos claro que sí bueno pues mi nombre es ir y para quienes aún no me conozcan mi nombre es así que bienvenidos a este nuevo vídeo que le vamos a mostrar estas hermosas fiestas de canelaria a la frontera y que desgraciado frío ya no hay hasta el día del frío así que vamos sigamos síguenos buenas señores y señores jóvenes niños que nos ven aquí estamos ya un momento y aparte muchísimas gracias a las personas y a la página de candelaria por habernos promocionado si sinceramente nos ha ayudado bastante y aquí estamos grabando un poquito haciendo publicidad de la feria de candelaria para que la gente venga las personas también amables aquí van a ver ustedes ahí como cariño y todo y muchísimas gracias y desde nuevo le digo muchísimas gracias a la página de candelaria y a la gente que se suscribió así bueno el tema bueno el reto que tiene hoy va bueno desde que pasó una cosa y ahora la ley se va a tener que subir al tablada y están hola no me gusta aquí en mochila no es testigo después lo voy a sacar dando un liste de esta terminación porque tienes que estar el cuerpo del siguiente día si sentís que te vas a sacar sin columna porque sabes que yo me subí imagínate hola como como sonaba los plaitazos pero con este reto invitamos una escritora no crees que es momento de presentarla ya para que los escritores nos vean claro que si la vamos a presentar y tomó el reto yo le escribimos ahí va que se siente que es ser la primera escritora del canal en abrir esto que los suscriptores se unan a nuestros vídeos pues se siente una gran emoción la verdad porque ser una de las que inició junto con ustedes en los primeros vídeos la verdad es una gran emoción porque no se sabe hasta donde uno puede llegar la verdad hasta que lo intenta y eso es lo que cuenta pero hagamos un momento de pausa y para que la estructura le diga a los demás suscriptores quién les quiere decir algunas palabras que nos digan que comenten que le den like allí en verdad fuerte y que nos den apoyo y que digan qué lugar suscríbete como estamos para que la gente se dé cuenta más lugares de nuestro casito el salvador y esto para que puedan disfrutar en familia y con amigos bueno ya escucharon ahí las palabras de las escritoras ya ven que si les gustan los vídeos vamos amigos vamos a cumplir ese reto entonces vamos bueno pues aquí compremos ya los boletos ya la ley no quiere subirse se retrasó no 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 vamos a ver a ver vamos a abrir esta rueda no 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 tengo miedo tengo miedo Nadie se quiere decir de Saladao. Allá están comprando ahorita. Ya, de ahí se les estaban comprando. Ya me siento nervioso. Ah, que de repente les viste a los asesores. Viene para YouTube, ahí van a ver. ¡Vamos! 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 Poco a poco la gente se va sumando a esto. Ahí estamos. Pero parece que todavía no funciona. ¿Algo que quiera decir? ¿Quieres decir a suscriptores? Vaya reto, vaya reto. ¿De qué está aquí? ¿Puedo compraron el ticket? Vale. ¿Puedo compraron? ¿El frío? Hay más personas. ¡Suscríbete al canal! 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 Así como nuestra escritora piensa en Candelaria de la Frontera, así pensamos nosotros y varias de las gente que entrevistamos va a decir. Sí, exactamente. Muchas gracias por llegar a ser gente. Y el público de Candelaria también. Y recuerden, conocer Candelaria es chivo. ¡Adiós!